Capítulo 822 A Giovanni lo tomó por sorpresa, luego miró con fijeza a Jaime y comenzó a fruncir el ceño. —¿Quién es ese hombre? —¿Lo conozco? —¿Por qué me parece que lo he visto antes? Se preguntó por qué se sentía así. Tenía la sensación de haber visto a Jaime antes en cuanto lo vio, pero no recordaba en dónde. Puede que procediera de una ramificación de la familia, pero seguía siendo pariente de Jaime. La madre de Jaime era la tía de Giovanni, lo que lo convertía en su primo. Sin embargo, no había amor entre ellos. De hecho, estaban enemistados, aunque Giovanni no lo supiera todavía. —Señor Duval Celio y Constantino se acercaron y saludaron con la cabeza a Giovanni. No se atreverían a darse aires de grandeza ante él, pues era un hombre con mucho más talento que ellos. Giovanni lo saludó con la cabeza e hizo un gesto con la mano, indicándoles a todos que se retiraran del lugar. No quería que ocurriera ningún imprevisto mientras se dirigían a la isla. Después de que Jaime se marchara con las damas, dijo celoso. —Bueno, no esperaba que ustedes fueran tan populares. Josefina soltó una risita divertida. —¿Por qué? ¿Estás celoso? —No. Negó con la cabeza. —Somos las únicas chicas que hay. Todas las demás tienen al menos veinte años más que nosotras. Es normal que seamos populares. Isabel sonrió. Lo que decía era cierto, ya que, entre el centenar de pasajeros a bordo del ferry, ellas eran las únicas jóvenes que había. No era de extrañar que los hombres estuvieran tan dispuestos a ayudarlas. René dijo con dulzura. —Todo es porque Josefina e Isabel son demasiado bonitas. Por eso esos hombres están tan deseosos de lucirse. Yo también intentaría seducirlas si fuera un chico. —Oh, tú sí que sabes cómo hacernos felices, René. Isabel le dio una palmadita en la cabeza, pero entonces recordó algo y cambió su actitud. —¿Qué pasa, Isabel? —preguntó Jaime con curiosidad al notar su cara. —No es nada. Negó con la cabeza. Se sintió invadida por una punzada de tristeza porque sabía que René y Josefina podrían no salir vivas del viaje. Justo cuando Jaime iba a seguir indagando, unas personas se interpusieron en su camino. Jaime se giró para ver de quién se trataba, y no era otro que Servando y sus hombres. Junto a Servando estaba su hermano, Silvestre. —Sorpresa, hijo de puta. —¿Te alegras de vernos, Jaime? Servando se burló. —¿Qué quieres, Servando? Ya se había percatado de la presencia de los hermanos Contreras cuando aún estaban en el hotel, así que no se sorprendió al verlos en el barco. —MMM. Jaime está demasiado tranquilo. Servando frunció el ceño. —Mataste a mi hermano. —¿No deberías temerme? —Al contrario, creo que deberías ser tú quien sea cobarde de miedo. Si puedo matar a tu hermano, significa que también puedo matarte a ti. —Si quieres que aniquile a tu familia, siempre serás bienvenido a desafiarme, respondió con calma. El rostro de Servando se puso rojo de furia y lo señaló. —No estés tan seguro de eso, chico. ¿Crees que te tenemos miedo solo porque no fuimos a buscarte? —Te digo que te haré pedazos y haré de tus mujeres mi juguete. Servando no tenía el menor miedo, pues Silvestre estaba con él y su furia aumentaba. Sin embargo, justo cuando iba a atacar a Jaime, Silvestre lo detuvo.